Cuando se apaga el día y la música suena fuerte, los mejores planes están por comenzar. Pórtate WOM y te damos un 50% de descuento en tu próxima línea. Y además te regalamos el doble de gigas, más gigas ilimitados en las mejores apps de música. Por 12 meses en Red 4G WOM. WOM, nadie te da más.